¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Ahora, les voy a mostrar una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Me quieren acompañar? Les quiero recordar la experiencia realizada el día anterior, donde ustedes trabajaron con el número 13. Les solicito tener a disposición su recta numérica. Y vamos a contar uno a uno hasta llegar al número 13. ¡Vamos! Acompáñenme a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Muy bien, niños. Vamos a contar a partir del trece hasta llegar al número uno. Trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Niños y niñas, para esta actividad vamos a necesitar una hoja anexa, que es la que tenemos acá, en la cual deberán responder a la pregunta. ¿Cuánto me falta para completar? Los números que trabajaremos serán el once, el doce y el trece. En cada plantilla se mostrarán dos tablas de diez, en la cual deberán identificar el número representado por círculos de colores, y luego contar cuántos círculos me faltan para completar el número que se indica. Por ejemplo, vamos a contar los círculos rojos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis círculos rojos. Entonces, acá abajo donde dice, tengo una rayita y círculos, colocamos la cantidad de círculos rojos que hay. Entonces dice, tengo seis círculos. ¿Cuántos me faltan para llegar a once? Tenemos en nuestra mente el seis. Y decimos, siete, ocho, nueve, diez, once. Entonces tenemos que dibujar cinco círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y escribimos acá abajo. Seis y cinco son once. Vamos a comprobar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once. Muy bien, niños. Ahora los invito a que ustedes realicen las actividades que faltan. Niños y niñas, espero que esta experiencia de aprendizaje les haya gustado mucho. Les envío un abracito muy apretado. ¡Chao! ¡Nos vemos en un nuevo video! ¡Nos vemos en un nuevo video! ¡Nos vemos en un Pause!